Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos ya al final de la semana, hoy viernes 15 de marzo de 2024 y ya le tenemos preparada toda la actualidad que más ha destacado en el municipio en el día de hoy. ¡Comenzamos! Un nuevo grupo de estudiantes de Países Bajos ha elegido Mugán como destino para complementar su formación deportiva y además conocer nuestras costumbres. En total, una veintena de alumnos están ya en nuestro municipio. El municipio acoge nuevamente a estudiantes de ciclos formativos relacionados con el deporte y el ejercicio físico procedente de Países Bajos. En esta ocasión se trata de una veintena de jóvenes de la localidad de Belp que desde ayer y durante la próxima semana mantienen una primera toma de contacto con los servicios deportivos municipales y otras actividades deportivas al aire libre que se pueden realizar en el municipio. Esta vez el alumnado pertenece al Astrum College y según ha informado el concejal de deportes, Luis Becerra, han elegido Mugán por recomendación del profesorado del otro centro educativo, concretamente los estudiantes del centro formativo Rock Nijenmen, que frecuentan Mugán durante los meses de verano para realizar su periodo de prácticas desde hace al menos ocho años. Durante la semana realizan actividades organizadas por la Concejalía de Deportes, como pádel, zumba, piscina e incluso una introducción a la lucha canaria, pero también disfrutan de otras como pádel surf y boli playa. Asimismo acudirán al SEO Motor Grande, donde pondrán en práctica su formación enseñando al alumnado de primaria actividades y juegos. Son muchos los años donde jóvenes de los Países Bajos vienen a realizar semanas de formación aquí, son ciclos muy parecidos al TAFAT, entonces nuevamente por consejos de los que ya están acostumbrados a venir para acá, hemos recibido 19 alumnos que van a estar durante una semana viendo la bondad desde el municipio, conociendo las instalaciones, los servicios deportivos que se prestan desde aquí, y aprovechan también para hacer una semana de formación en el área que ellos están estudiando. Esto es siempre un honor para nosotros recibirnos, para nosotros un orgullo saber que les sigue gustando venir para Mogán y desarrollar parte de su formación lectiva aquí en nuestro municipio. Y bueno, esto va a ser también un incentivo para que futuros alumnos en otros años vuelvan a elegirnos a realizar estas actividades aquí en Mogán. Pues sobre todo actividades que puedan realizar al aire libre, que desde sus países de orígenes a veces es complicado, sobre todo en temporada de invierno, conocer como no también nuestro deporte autóctono, luego van a realizar una sesión de lucha canaria, y bueno, pues también introducirse a actividades o deportes que se desarrollan en el medio acuático, como puede ser el padel surf o el voley playa, que luego también lo tocarán un poquito. Y presten mucha atención, porque con motivo de la celebración de la prueba deportiva ciclista La Titánica, mañana se va a proceder al cierre al tráfico de determinadas carreteras. Se lo contábamos a lo largo de la semana en nuestros informativos. Mañana, sábado 16 de marzo, tendrá lugar la prueba deportiva ciclista Free Motion Desafío La Titánica, que transcurrirá por el centro de la isla y tendrá su salida y meta en Mogán. A consecuencia de ello, se procederá al cierre temporal de las siguientes carreras en distintos horarios para su correcto desarrollo. La Gran Canaria 505, entre el barrio de Las Crucitas y Cercados de Espino, Barranco de Arguineguín, quedará cerrada al tráfico de 9 menos cuarto de la mañana a 10 y cuarto de la mañana. Por otro lado, la Gran Canaria 500, entre Cercado de Espino y Barranquillo Andrés, cerrará de 11 menos cuarto de la mañana a 11 y cuarto de la mañana. Y por último, la Gran Canaria 200, entre Pie de la Cuesta y Veneguera, que quedará inhabilitada al tráfico de 11 menos cuarto de la mañana a 1 de la tarde. El consistorio moganero y la organización ruegan a las personas de los barrios afectados, del Barranco de Arguineguín, que deseen ir en dirección El Pajar, así como las del barrio de Veneguera, que deseen ir dirección Mogán-Casco, lo hagan antes de los cortes programados, así como también ruegan que se disculpen las molestias causadas, a la par que agradecen su colaboración y comprensión. Y ahora es el momento de los más pequeños de la casa. Presten mucha atención porque si quieren participar en las canales infantiles de las fiestas de San Antonio el Chico, es el momento. Los más jóvenes del municipio ya pueden inscribirse para llevar su talento ante el público que disfrutará de las próximas fiestas patronales de Mogán, las de San Antonio el Chico. Aquellos pequeños que quieran participar y brillar sobre el escenario haciendo lo que más les gusta, deberán comunicarlo a sus familiares para que les inscriban a través del teléfono 638-43-3978, donde también podrán adquirir más información al respecto. Una nueva oportunidad para que los más pequeños de la casa hagan crecer nuestra fiesta de toda la vida. Haciendo un repaso por la agenda municipal, cabe recordar también las clases de yoga que se enmarcan dentro del programa de actividades de las Jornadas de Salud y Bienestar que tendrán lugar esta misma tarde. El Centro Polivalente de Arguineguín acoge esta tarde de 5 a 6 una actividad recogida en el programa de las Jornadas de Bienestar y Salud que se viene celebrando en nuestro municipio hasta el próximo mes de mayo y donde se impartirán distintos talleres, terapias y clases. El calendario de actividades lo podrán encontrar en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mugán o expuesto en los centros municipales. Para más información se podrá llamar al 928-15-88-00 y marcar la extensión 5101. Y ojito al tiempo este fin de semana porque se prevén temperaturas de hasta 33 grados en algunos puntos de las islas, como puede ser nuestro municipio de Mugán pero lo vamos a ver más adelante. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por el archipiélago canario y concretamente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que como ya hemos venido adelantando a lo largo de la semana también va a notar esa ola de calor en la que entraremos durante la tarde de hoy y puede ser que ya mañana empiece a notarse intensamente a lo largo de la mañana sobre todo en prácticamente toda la isla de Tenerife y en La Palma así como en El Hierro. La Gomera tendrá algo más de suerte porque algunas que otras nubes altas con ese viento del noroeste pues podrá hacer que las temperaturas se amañen un poquito y no noten tanto ese calor intenso. En cuanto a las palmas de Gran Canaria y el resto de las islas orientales pues se repite la misma situación. El sol será el principal protagonista, las temperaturas podrán alcanzar incluso los 33 grados salvo en algunas zonas de la isla de Fuerteventura y Lanzarote que podrían llegar incluso a alcanzar los 35. Es una ola de calor que llevamos esperando desde hace ya algunos días pero que afectará bastante durante las próximas 48 horas. Se espera que el lunes comience a descender. Hasta ahora, Codamed continúa sin atreverse a pronunciar la palabra polvosuspensión ya que desconocen si finalmente también vayamos a sufrirlo esta semana. De resto, no hay nada mucho que destacar. Y en cuanto a la isla de Gran Canaria pues es la misma tónica. Las temperaturas vuelven a subirse prácticamente en toda la isla, algo más en el sur y considerablemente más en el norte. Sí es cierto que el fresquito podría hacer que en el norte se note algo más lo que haga que la ola de calor no sea tan fuerte pero bien es cierto que las nubes podrían acoplarse y también hacer que ese proceso de calor disminuya bastante sobre todo en la zona centro y noroeste aunque no se aprecie en un primer momento en el mapa. Y en cuanto a nuestro municipio, pues ya lo están comprobando. Cuando las temperaturas máximas ascienden a 30 grados en la jornada de mañana y las mínimas suben a 18. El calor va a ser un poquito intenso, somos uno de esos puntos del archipiélago que más lo van a notar y hay que tener en cuenta también que de confirmarse pues seremos los que más notemos esa posible llegada del polvo en suspensión. Y antes de despedirnos, me gustaría recomendarles que sigan con nosotros y disfruten de la entrevista que viene inmediatamente después de estos servicios informativos. En esta ocasión, esta semana, mi compañero Eduardo Ramírez entrevistará a dos conocidos empresarios como pueden ser los dueños de Postureo, esta famosa tienda que conseguía una alta popularidad en la época de pandemia y que tras sufrir una crisis han conseguido renovar ese éxito y aumentar sus ventas ahora más que nunca por redes sociales. Estamos haciendo 100 euros cuando salimos de la pandemia, cuando tuvimos que pagar más de 10 despidos, cuando nos tuvimos que liquidar, nos quedamos con un montante de menos de 180 mil euros, por lo menos creo que era. ¡Guau! Sí, sí, fue horrible. O sea, estuvimos en el fango, en el foso. Y empezamos a vender, días malísimos, días horribles. La gente nos llamaba, oye, tienes que pagarnos, tienes que pagarnos. Era fatal, horrible. Yo no quiero tener esa sensación más nunca en mi cuerpo. Es lo peor del mundo. Cuando le debes a alguien y no puedes pagar. Era anti-redes. Además, yo le ponía a lo mejor un comentario súper lindo en Facebook, lo veía a las dos semanas. ¿Sabes este perfil de persona? No. Yo lloré viéndolo hacer el vídeo. Yo, que soy su mujer, lo conozco y sabía la situación en la que estaba. Pues al día siguiente, cuando yo fui a parcar, había una cola de 30 personas esperando para atrás a la tienda. Y nos costó mucho más que la gente confiara en nosotros y que la gente se creyera. Después de que íbamos así, cerramos, liquidamos. A que la gente viniera a comprar, porque al final el que compra, viene, compra y se va. El cliente agradece mucho ver el mismo zapato en postura de 20 euros que en cualquier otra tienda a 50. Y no lo entiende. Hasta tal punto que en directo hemos llegado a enseñar hasta facturas, porque es que la gente es muy incrédula. Y todos lo critican. Llegar hasta el punto que estamos, sobre todo a nivel social, para mí, es lo máximo. Y ahora sí, toda la actualidad de hoy llega hasta aquí. No solo la de hoy, sino la de toda la semana que les hemos venido contando. Les esperamos la semana que viene. Y yo les dejo el relevo a mi compañero Eduardo Ramírez. Les espero en radio a partir de las 12 el próximo lunes. Pasen muy buen fin de semana y, como siempre, sean felices. Gracias.